...por la ONG Pasteru, para darle contenido social a esta obra con la implementación de un albergue de acogida para niños y mujeres víctimas de la violencia familiar, a quienes proporcionaremos la posibilidad de contar con un lugar especial que además de brindarles acogida, las rehabilite física y emocionalmente y les ofrezca la oportunidad de poder capacitarse en actividades textiles de panadería, rompiendo de esta manera la dependencia económica con sus agresores. Ampliación de la Corte. Y si de proyectos de gran envergadura hablamos, por supuesto que constituye un gran ejemplo la construcción de la ampliación de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el proyecto denominado exactamente Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en las salas de audiencias en la sede central de la Corte de Arequipa. Que se levanta en el terreno, como ustedes saben, del ex-crash del siglo XX. Desde el primer día de gestión se ha coordinado con la Gerencia General del Poder Judicial para que se distraban los impedimentos legales que no permitían el comienzo de la obra. Pero el día de hoy podemos dar cuenta que la obra está en marcha, siendo la meta que se culmine dentro del plazo establecido de 330 días.